Más de 20 personas desempleadas han encontrado un puesto de trabajo a través de los PCPI, los programas de cualificación inicial que pone en marcha la Junta de Galicia a través de la Consellería de Trabajo y Benestar Social. Esta misma tarde, la directora seral de formación, Ana Díaz López, entregaba los diplomas. El gobierno gallego ha destinado a esta iniciativa, que supone una vía alternativa de formación para aquellas personas que no han obtenido el título de la ESO, cerca de 225.000 euros en la convocatoria del 2010-2011, que acaba de finalizar con la clausura de los cursos formativos y la entrega esta tarde de los diplomas en Ferrol. En total participaron en las acciones formativas 85 personas desempleadas, por lo que cerca de un 37% lograron la inserción laboral. En concreto, la Consellería de Trabajo ofertó en esta convocatoria, entre los meses de noviembre y mayo, 10 cursos en las especialidades de comercio, restaurante y bar, carpintería, limpieza, fabricación mecánica y electricidad. De los 85 alumnos que tomaran parte de los cursos, 19 prestaban necesidades educativas. Del total de participantes, 23 encontraron un puesto de trabajo y otros 40 decidieron continuar estudiando después de realizar estos cursos. Con estos resultados, Díaz asegura e insiste en la importancia de llevar a cabo este tipo de acciones formativas que al mismo tiempo sirven para que los más jóvenes puedan encontrar su primer puesto de trabajo. Y seguimos en Ferrol. Arranca una nueva edición del Premio Solidario. Las entidades sociales y los partidos políticos de la ciudad formarán parte también de ese jurado. Mañana se reunirán estos últimos, las distintas formaciones políticas, a las cuales se les va a entregar la información necesaria para que sepan cómo se desarrolla este concurso que llega ya a su cuarta edición. En anteriores ediciones, la Asociación Lazos Antisida, Teima o también Afais Portanova han sido reconocidas con este galardón solidario. Solo Caritas, Dignidad y la Asociación de Vecinos de Esteiro acudieron esta mañana a la reunión convocada por el Área de Bienestar Social para designar a sus representantes en el jurado de la cuarta edición del Premio Solidario, un galardón con el que el Consejo de Ferrol reconoce los esfuerzos, iniciativas y proyectos desarrollados en el ámbito de la solidaridad, cooperación y el voluntariado, tanto en el campo local como en el internacional, pero siendo preferentes los que tengan su campo de actuación en la ciudad. Mañana, por parte del Área de Solidaridad y Voluntariado, se les hará partícipes al resto de los grupos políticos de que va a haber un fallo de jurado y que será el día 15 de este mes, de julio, que sería un viernes, se va a convocar para las 12 de la mañana en la sala de comisiones para que nos podamos reunir para hacer justo la valoración de todos estos proyectos y programas que se presentan. La Asociación Lazos Antisida, Teima y Afais fueron las ganadoras de las tres ediciones anteriores de este Premio Solidario. Y sorprendido, se ha quedado el alcalde de Narón, José Manuel Blanco, cuando se ha enterado que le han puesto una denuncia por un supuesto delito de espionaje. En concreto ha sido la interventora municipal la que ha puesto esa denuncia en el juzgado de Ferrol. Se responsabiliza al regidor de la presunta violación del secreto de archivos municipales correspondientes a los funcionarios. La interventora del Consejo de Narón ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Ferrol contra el alcalde de Narón, José Manuel Blanco Suárez, por supuesto espionaje. Según se recoge en un medio de comunicación local, se le responsabiliza de la presunta violación del secreto documental de archivos correspondientes a los propios funcionarios. Y al parecer también se sospecha que se pudieran haber visto afectados los pertenecientes a los partidos políticos con representación en la Corporación Municipal. A día de hoy no conozco que lea denuncia, no conozco ni siquiera si es real lo que dice la prensa de que a interventora fixo tal denuncia, por lo tanto no me puedo decir nada por este desconocimiento. O que se ha dicho, como siempre fixemos, o sea, que no es la obligación a disposición del juzgado y a disposición que vengan a revisar o vengan a mirar o que se sea necesario porque estamos abertos, no hay nada que ocultar. La denuncia fue presentada el viernes al mediodía en el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, lo que motivó que se paralizase la actividad respecto a diversos asuntos. Ese mismo día la policía judicial se personó en el consistorio de Narón con una orden judicial en la que se ordenaba paralizar los trabajos que los informáticos estaban realizando en los ordenadores. Bueno, y Narón han adelantado la sesión plenaria, la jornada de hoy en la que se ha celebrado, pues por primera vez en esta corporación, el pleno integrado por distintos concejales de distintas formaciones políticas, algunos de ellos que entran por primera vez a formar parte de la corporación municipal. Se han aprobado las distintas representaciones en los organismos municipales y fuera de ellos. El Consejo de Narón celebró hoy el primer pleno de esta legislatura, una sesión plenaria en la que el alcalde José Manuel Blanco presentó una propuesta de representación municipal en los diferentes organismos públicos. De los 18 puntos de los que constaba el orden del día, todos fueron aprobados por unanimidad excepto 7 de ellos, en los que el PP presentaba una enmienda que fue rechazada. Blanco se mostró satisfecho porque la propuesta de representación municipal contó con el respaldo suficiente para sacarla adelante. Sí, nosotros teníamos confianza, ainda que no hay un pato pechado co Venegá, pues estamos en esas negociaciones, esas negociaciones levaron a que se estuveran y que permitieran a aprobación de todos los puntos que levamos en orden del día. Esa tónica normal que esperemos que se desenrole y está bien que a oposición presente propostas y hay que escoitalos como siempre. Pero bueno, quien tenga obriga de gobernar este Consejo, pues somos nos. La propuesta de creación y composición de la Junta de Portavoces y demás comisiones municipales e informativas permanentes fue el punto más discutido, en el que el PP presentó una enmienda en la que proponía la creación de una cuarta comisión que se ocupe de cultura y deporte. La portavoz socialista, Catalina García, afirmó que le parecía desorbitada la creación de una nueva comisión en estos tiempos de crisis. La propuesta fue finalmente rechazada. Y el alcalde de Narón lo avanzaba en esta información. Continúan las negociaciones entre Tega y el bloque nacionalista galego. En Narón ya hay un bipartito entre Tega y el PSOE, pero el alcalde de Narón se empeña en tener otra fuerza política más, el bloque, para garantizar un gobierno estable durante los próximos cuatro años. Aproximan cada vez más las posturas entre ambas formaciones políticas, aunque Villamar asegura que todavía quedan temas pendientes como, por ejemplo, la concesión de determinadas subvenciones y llevar a cabo la municipalización de los servicios públicos. El gobierno electo de Narón continúa con las negociaciones con el bloque nacionalista galego para acercar posiciones y así formar un gobierno municipal más estable y con mayoría. Ayer José Manuel Blanco, alcalde de Narón, afirmaba que estas negociaciones van para adelante y que tanto el gobierno local como el BNG tienen como objetivo realizar un pacto estable que se mantenga los cuatro años de gobierno. Pablo Villamar, portavoz nacionalista, aseguró que las conversaciones van por buen camino y que para participar en el Ejecutivo tienen que tratar temas fundamentales como la situación económica o la municipalización de los servicios públicos. La situación económica del Consello queremos concretarla y ver qué medidas se pueden tomar. Otro apartado para nosotros muy importante también es el tema de las subvenciones. Creemos que el reparto y la atención a todas las entidades tienen que hacerse de otra manera. Blanco confirmó hoy que en la jornada de ayer se reunió con los nacionalistas y que ahora están analizando los puntos y propuestas del BNG. Seguimos analizando los documentos que presentaron para clarificar una serie de asuntos sobre los padroados, sobre cómo está la economía, sobre la municipalización de servicios. Hay cosas que estamos totalmente de acuerdo, hay cosas que no estamos de acuerdo y vamos a tener que llegar a un entente.